¿Puede un país suicidarse en sentido figurado? Esta es una pregunta intrigante que nos invita a reflexionar. El Dr. José Antonio Cisneros, médico y divulgador científico, explora esta posibilidad en su análisis del suicidio nacional. A través de ejemplos históricos y actuales, nos ayuda a comprender cómo una nación puede autodestruirse. ¿Qué es el suicidio nacional? En el caso de un país, esto ocurre cuando un pequeño grupo erosiona sus instituciones, valores y cultura. Este grupo puede ser una dictadura o incluso los propios ciudadanos, a través de la elección de líderes destructivos que erosionan las oportunidades. Ejemplos históricos. El Dr. Cisneros menciona varios ejemplos históricos para ilustrar este concepto. Uno de los más evidentes es la Alemania nazi. Hitler llegó al poder democráticamente, pero sus políticas basadas en la ideología nazi llevaron al país a la ruina, culminando en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Millones de personas perdieron la vida y Alemania quedó marcada por la infamia. Este es un recordatorio contundente de cómo la democracia puede ser distorsionada para servir a fines destructivos. Ejemplos contemporáneos. El Dr. Cisneros también analiza ejemplos más contemporáneos, como Venezuela bajo el gobierno de Chávez. Chávez fue elegido democráticamente en 1998, pero implementó políticas que llevaron a Venezuela a una espiral de colapso económico, corrupción y crisis humanitaria. Las políticas económicas de Chávez, como las expropiaciones masivas de empresas privadas y el control de precios, destruyeron la capacidad productiva del país y generaron una profunda crisis económica. La corrupción y la ineficiencia del gobierno agravaron aún más la situación, llevando a la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y generando un profundo malestar social y la emigración masiva de millones de venezolanos. Conclusión. El análisis del Dr. Cisneros nos recuerda que la democracia no es un regalo, sino una conquista que requiere esfuerzo, vigilancia y compromiso constante. Si queremos evitar el suicidio nacional, debemos defender los valores que sustentan una sociedad libre y justa. Esto comienza por informarse y comprender los mecanismos que pueden llevar a un país a la autodestrucción. El caso de Venezuela nos muestra cómo la destrucción de la economía, la corrupción, el ataque a las instituciones y la polarización social pueden llevar a un país al colapso. La democracia es frágil y necesita ser cuidada y protegida constantemente. El Dr. Cisneros nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en la construcción de un futuro mejor. Cada voto cuenta. Cada voz importa. Debemos ser conscientes del poder que tenemos para influir en el destino de nuestro país. El futuro de una nación no está predeterminado. Se construye día a día con las decisiones que tomamos, las acciones que realizamos y el compromiso que asumimos con los valores democráticos. ¡Gracias! ¡Gracias!